La distinción entre pandilla y banda, yo en lo personal no la hago. En el 331 del Código Penal, se nos habla de al promotor jefe o dirigente de la asociación ilícita o de la pandilla, se le aumentará la pena. Es decir, es una agravante específica de esta figura delictiva. Una agravante específica, nosotros tenemos las agravantes generales en el libro primero que aplican a todas las figuras delictivas presentes en el Código Penal, pero en nuestro país, la misma legislación indica que cuando existen ambas, ya sea agravantes o atenuantes, generales y específicas, ambas convergen, prevalece la específica. Y en este caso, prevalece el que sea el jefe de la banda, el jefe o cabecilla o promotor de la asociación ilícita. Entonces, constituye en atenuantes específicas el artículo 332, cuando habla de si ese jefe voluntariamente promueve la disolución de esa organización, da información y se contribuya con la autoridad a la desarticulación de la asociación o de la pandilla, o que el autor voluntariamente proporcione a la autoridad información oportuna para impedir o impida la ejecución de actos ilícitos planificados por la asociación ilícita. La jurisprudencia panameña, aunque allí se plantea, de 1999 no estaba todavía vigente el Código de 2007, pero se sigue utilizando. ¿Qué es lo que nos señalan nuestros jueces de aquella época hasta la actualidad? Hay que ver en la asociación ilícita varias características específicas. La concertación de tres o más personas, que sea de manera voluntaria, porque el que sea de manera voluntaria me va a indicar a mí la existencia del dolo específico, es decir, la intención de... Hay en la doctrina diferentes autores suramericanos, venezolanos, Grisantia Beledo, Gillen y Vincent, y Rivaren de Argentina, Grisolía y Oroño, Hay algunos penalistas que hablan al respecto, y la doctrina en general señala que es un delito colectivo, un delito pluriofensivo, es un delito que trasciende en las esferas de un Estado. ¿Qué consideramos nosotros? El delito de asociación ilícita implica muchas cosas, debemos de verlo desde cuatro aspectos. Esos cuatro aspectos que nosotros planteamos aquí son Derecho penal, ¿por qué tenemos que tipificar el delito de asociación ilícita? El derecho internacional, ¿qué interviene en la tipificación de esta figura delictiva? Criminología, ¿por qué existe esta figura delictiva? ¿Cuáles son los factores criminógenos que inciden en ella? Esta figura delictiva habla de las redes de poder que se han constituido en la actualidad en factores criminógenos de orden exógenos, en la comisión de figuras delictivas vinculadas a los delitos contra la seguridad colectiva, a los delitos contra la humanidad. Empezamos con el derecho penal. ¿Por qué tenemos que tipificarlo? Porque el derecho penal, aún cuando es aquella parte del derecho que limita las garantías y las libertades que tenemos todos los seres humanos, a través de esa limitación de las garantías y las libertades que tenemos todos los seres humanos, protege nuestros derechos. Es algo paradójico. Protege los bienes jurídicos, los intereses jurídicos más importantes de la sociedad, lo que se constituye en los derechos humanos de cada uno de nosotros. Derechos que nos permiten evolucionar en las diferentes facetas de la vida. Y una de ellas es la seguridad colectiva. ¿Por qué la seguridad colectiva? Porque la seguridad colectiva viene a ser todo ese conjunto de mecanismos legales, sociales, económicos, que nos permiten mantener el orden, la seguridad y la paz en la comunidad. El que nosotros podamos interactuar dentro de un ambiente de paz. Pero además, eso está vinculado con la comunidad internacional. Porque nosotros no somos una isla. Y le da una característica fundamental a esta figura delictiva de la asociación ilícita y que es un delito de carácter transnacional. Por eso es necesario a su tipificación. Además, tenemos compromisos con la comunidad internacional. Por eso ponemos el derecho internacional que a través de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y que fue suscrito por Panamá, uno de sus aspectos, uno de los compromisos de todos aquellos países que han suscrito este convenio es integrar la figura delictiva a su ordenamiento jurídico. Y prácticamente todos los países aquí representados en nuestro Código Penal los tienen. Algunos he notado que esta figura delictiva la tiene en delitos, en un título de delitos contra el orden público, otros delitos contra la seguridad colectiva, divididos. Nosotros los tenemos agrupados todos en delitos contra la seguridad colectiva. Entonces, ¿cuáles son los factores criminógenos y por qué ocurren? Hay factores de carácter social, hay factores de carácter político y hay factores de carácter económico. Yo hablaba de las redes de poder, de aquellos grupos socioeconómicos, sociopolíticos que quieren mantener el control de las masas. Por eso es tan importante estos conversatorios. Porque a través de la educación es la única forma en que el hombre puede ser libre, porque la libertad no las da nuestro conocimiento. Para nosotros, a través del conocimiento, lograr manejar nuestro libre albedrío, poder discernir qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, qué es el valor, qué es el antivalor. Y esto redunda en lo que son esas redes de poder. Yo diría que esa asociación ilícita es la pequeña célula que da origen a esa gran red de poder que es la delincuencia organizada. Nosotros consideramos aquí una conceptualización de este delito que el delito de asociación ilícita es un acto criminoso o hecho punible que nosotros lo podemos materializar a través de la realización de un conjunto de actos idóneos concatenados entre sí que consisten en la reunión. Gracias.